¿Cómo estás, hermanos? Buen día. Bueno, feliz de haber llegado hasta acá. Un viaje larguísimo. Sí, sí, me imagino. Desde Bolivia. Iván, para la gente de aquí de San Antonio, las rutas que me han noticido, ¿de qué parte de Bolivia has llegado? Sí, por supuesto, sumándote también a este encuentro de muralistas, en un momento muy particular también para tu país. Primero, ¿de qué parte venís de Bolivia? Bueno, soy nacido en Colquiri, un centro minero, y actualmente radico en la ciudad de Oruro, es la capital del folclore boliviano, patrimonio natural de la humanidad cultural. Entonces, desde allá estoy viniendo, hermanos. Ahora, sí, angustiado por lo que está pasando allá, lamentablemente se ha dado un golpe de estado cívico, y ahora, como todos pueden ver, los problemas que están inmiscuidos, la sociedad boliviana, con destrozos, quemas de instituciones y todas situaciones. Iván, bueno, en el caso tuyo, venís de Oruro, también se ha sentido toda esta manifestación, porque estamos viendo una Bolivia dividida en dos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Y muchas veces uno desde afuera mira todo esto que está aconteciendo. Sí, la visión es muy distinta cuando tú lo estás viviendo. En todo caso, lo que informan creo que es solo de la paz, pero esto se está dando a nivel nacional, ya que el descontento surgió por las denuncias del presidente Evo, que debería estar hasta enero del 2020, y luego seguir su nueva gestión, pero ante la denuncia todo el pueblo boliviano, o gran parte del pueblo boliviano se ha levantado, porque no está de acuerdo con esto, y ahora ven las consecuencias que está dando. Pero esto es a nivel nacional, no es solo en la ciudad. Iván, cuando se dice que en el último acto lesionario de Bolivia hubo fraude, vos, tu opinión, también como un artista, un boliviano que vivió todas estas cosas, ¿existió ese fraude que se denuncia? Bueno, a nivel personal, se acudió a las urnas, a sufragar, y el fraude ya se comentaba hasta antes de las elecciones, diciendo que va a haber fraude, va a haber fraude. ¿Eso lo instalaba en los medios oficialistas, en los medios que no coincidían con el oficialismo? ¿Quién instalaba esa palabra fraude que se decía? Los medios que están en contra del gobierno, y el principal candidato rival de Evo, que es Carlos Mesa, él ya antes de que inicie las elecciones, ya se hablaba del fraude. Él incitaba indicando que iba a haber fraude y fraude, y cuando llegó a las elecciones, cuando el conteo estaba al 84%, él ya salió y decía a la segunda vuelta, sin dar opción a que llegue el voto de las provincias, del campo, donde es la base, es el fuerte del movimiento socialismo. Entonces, imagínense que a partir de ahí ya hubo la discriminación, porque no querían dar validez al voto de la provincia rural, del campo, y es ahí donde surge el problema. A partir de eso, sin que se llegue al 100%, hubo quema de tribunales electorales, saqueos y demás situaciones, y al bloqueo pacífico, supuestamente, porque convocó Carlos Mesa, y ahí de pacífico nada. ¿Cuál es el rol de Macho Camacho también, que aparece también? Macho Camacho. Él es un líder cívico del departamento de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, él es el que ha instigado a un bloqueo, se ha iniciado primeramente en Santa Cruz, esto del bloqueo pacífico. Pero, si tú no estabas de acuerdo con el bloqueo, eras masista. Tú querías trabajar, eras masista. Tú no compartías lo que ellos compartían en las redes sociales, eras masista. O sea, cualquier motivo que iba en contra de ellos, te apuntaban con el dedo y te decían que eras masista. A los que no somos de ningún partido político, pero vemos que la democracia realmente en Bolivia, ahora ya no hay, porque se ha instalado una presidenta, una... Sí, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Se ha autonombrado presidenta, entonces, no sé qué va a pasar ahora. Pero Camacho ha sido de los principales instigadores para que haya más violencia. Llegando a La Paz, se ha desarmado, se ha, perdón, se ha desatado la violencia. Y hablando de Camacho, ¿es un hombre de derecha, un hombre, un empresario, hijo de empresarios, que por así también fogonea todo esto? Camacho, por lo que este tiempo se lo ha conocido y se ha sacado en las redes sociales y si entras en internet, también puedes ver ahí, es un empresario, es cruceño. Lo que se le conoce es que antes estaba inmiscuido esto de la distribución del gas y ahora está con esto de distribución de pollos y lo que a él se le conoce es porque es empresario cruceño, tiene un gran vínculo con el ex presidente del comité cívico, Marín Covich. Él es un de los gestores de querer dividir Bolivia en una media luna. Tenían que ser las de pública oriental. Entonces, se puede ver que no más tiene buenas amistades para querer dividir el país y entonces deja mucho que desear el señor. Ahora, justamente, él es el que le ha reconocido a la presidenta, entre comillas. Está a su lado, brindándole todo el apoyo del comité cívico e inclusive, yendo un poco más atrás, decía que si no, que si el presidente Evo no reconoce la victoria de Carlos Mesa, él le va a posicionar a Carlos Mesa como nuevo presidente. Imagínense, hemos llegado a ese extremo por parte del señor Camacho. Iván, y en este tiempo que antes de venir a la Argentina, la zona rural, cómo está viviendo todo eso durante este tiempo, las provincias del interior de Bolivia, porque uno mira lo que pasa en La Paz, lo que se transmite de lo que pasa en la Granurbe. Las provincias recién están levantándose, se han despertado, recién yo creo que no es tarde, porque el presidente Evo dijo, hagamos un corte intermedio, no hagamos convulsión yendo a las ciudades, porque si van las ciudades, iba a haber enfrentamiento. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Ellos se han quedado, pero ante las denuncias del presidente, han salido a la ciudad, protestando, y atacando, protestando y yendo contra las personas que han causado esa decisión del presidente Evo, porque si escuchan el mensaje de denuncia, es porque se ha atacado a las familias de los principales colaboradores y tal vez afines al MAS, atacando a sus familias, quemando casas de sus ministros, secuestrando a sus hijos, familiares, y eso yo creo que se ha pasado, ha pasado todo tipo de, no sé, de sentimientos, y es eso, es por eso que para evitar, para que siga toda esa situación, el presidente Evo ha denunciado para que ya no haya ese tipo de violencia en Bolivia. Y en el caso particular tuyo, ¿reconoce a quien se autoproclamó presidente a la reconoce, Jorge? Pero yo, yo creo que nadie está de acuerdo con esto, incluyéndome, ya que, ¿cómo puedes reconocer a una autonombrada? El pueblo elegido a Evo hasta el 2020, constitucionalmente, tiene que estar hasta ahí, hasta enero, y de ahí tenía que entrar a una elección discutida, que él mismo propuso, que se vaya a nuevas elecciones, pero hasta enero de 2020, el presidente Evo, yo creo que para todos es eso. ¡Gracias!